Y así suena la música, tierra caliente, paisano Mejor quisiera que me dieran desbalazos Antes de verte al lado de otro querer Y darnos gustos los dos Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor quisiera que me dieran desbalazos Que bien que jugaste, que te la pasaste Sin tener que perder solo una partida Y te voy a olvidar Y te dejaré atrás Aunque te sueñe mi alma y me suplique el corazón Y te voy a olvidar Nunca regresarás Nunca regresarás Aunque me llore la luna y me atormente esta canción Dueno, 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 del guerrero Te doy mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Que aunque me equivoqué Que aunque me equivoqué No es cierto Pero es algo muy normal Y ese error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mi A lo mejor A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor A lo mejor tus besos serán falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Trueno, 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 del guerrero